El nuevo tiempo de Pepsi está dando que hablar. Es una buena bebida, me encanta. ¡Guinis que si te haces vos, Gigi! Bueno, es más rico. Me recopa. Me gusta, me gusta más que algo. ¿Cuál es, loco, cuál es? Brutal. Placer. Uy. Probá Pepsi hoy y dejá que tu sabor te siga.